Casa del Poeta en primera fila, cuarta temporada. Como cada año, recorremos la escena artística puntana y te mostramos lo que pasó y lo que pasará, llegando a cada rincón de nuestra provincia. Emisión a emisión, te reservamos el mejor lugar para disfrutar de la cultura que nos representa y las tradiciones que nos unen. Hoy en primera fila te presentamos La Agenda Cultural y Convocatorias Música y Danza de Identidad Cuyana en el Centro Cultural Puente Blanco Solfear presenta su nuevo disco, Autóctono y el evento de K-Pop Gangnam en la Casa del Poeta Aquí y ahora, esto es Casa del Poeta en primera fila. ¡A disfrutar! Llega la Agenda Busca para anotar que te contamos las propuestas culturales más importantes Con entrada libre y gratuita, el artista Carlos Luis Sánchez presenta su muestra de óleos y esculturas, lo simple en el tiempo. En el Museo de la Poesía Manuscrita, Juan Crisóstomo La Finur en la Carolina hasta mediados del mes de octubre, de lunes a domingos, de 10 a 18 horas. Este sábado no te pierdas en la Casa Museo Poeta Güero 380 de la Villa de Merlo a las 18 horas, con entrada gratuita, la Peña Folclórica de Doña Coca Música en vivo, danza folclórica y Willy Pacheco como artista invitado y en la Sala de Exposiciones a partir de las 19 horas podés visitar la Muestra de Arte Religioso realizada en el marco de las fiestas patronales que contará con fotografía, escultura y pintura disponible hasta el 7 de octubre, con entrada libre y gratuita. El domingo en el ciclo Cine Debate se proyectará a las 18 horas la película estadounidense del 2007 La Familia Savage Mañana sábado a las 16 horas en Casa Huica, Belgrano 445 en la ciudad de San Luis se dictará el taller intensivo Percepción del Pulso en la Música a cargo de Nahuel Rivero orientado a mejorar la relación con el ritmo desde un enfoque práctico y orgánico Por información e inscripciones comunicate al 2665 017 980 Los cupos son limitados Hasta el 14 de octubre en Casa Mollo Rivadavia 928 en la ciudad de San Luis se presenta la exposición de la pintora Mariana Balliró a la que denominó Umbrales con entrada libre y gratuita. El 8 de octubre a las 18 horas en el Teatro del Molino Fénix en Villa Mercedes una nueva edición del encuentro de pequeñas y pequeños artistas de la danza se presentarán las Academias Noche de Estrellas y Rincón de Cullanitos. En el Centro Cultural Teatro Estudio Arte TEA ubicado en la calle 9 de Julio 1431 en la ciudad de San Luis se abren las inscripciones para el taller integral de experiencia creativa para niñas y niños de 4 a 11 años expresión vocal música expresión corporal teatro yoga meditación y baile se dicta los jueves de 18 a 19.30 por información comunicate al 2664-343-748 maria paz o al 2664-390-849 belén concurso de cosplay en la décima edición del San Luis Comic Con los interesados e interesadas en inscribirse lo pueden realizar en el Facebook o Instagram San Luis Comic Con donde también encontrarán toda la información necesaria para participar se realizó la edición número 21 del Recital de Música en Vivo y Danza en la Sala Berta Vidal de Batini del Centro Cultural Puente Blanco organizado por la Fundación de Música y Danza de Identidad Cuyana con entrada gratuita el público presente pudo disfrutar de un gran espectáculo a cargo de destacados artistas Puntanos Aurelia Astudillo Los Hermanos Guardia Carlos Chirino el Ballet Agrupación Folclórica Guardia Gaucha y el Grupo de Danzas Folclóricas Juventud Folclore Viniendo de Buenos Aires Pasando para Dolores Viniendo de Buenos Aires Pasando para Dolores Pide bailar esta nota en la Sala Berta Vidal de la Sala Berta Vidal en la Sala Berta Vidal y creo que vamos hacia allá, así que feliz, feliz de poder haber llegado a este vigésimo primer recital y trabajando a paso firme para poder llegar al festival ansiado. Y aquí en el barrio no ha visto nadie, su voz era tan fuerte que era de Almiria menos que lleno, su tren será más negra, mucho más negra que la sabate, que el color de la noche se vestiría y se arrundase, y a su boquita freca la perfumaba una flor del aire. ¡Ale! En el Auditorio de la Casa del Poeta, la agrupación folclórica Solfear realizó la presentación de su nuevo disco llamado Autóctono. La banda, integrada por Soledad Cardarelli en voz, Federico Flores en guitarrón, Matías Nudel y Ariel Hernández en guitarra, está conformada desde el año 2015 y para el repertorio de este disco eligieron canciones de artistas de San Luis a quienes admiran. El álbum se grabó en Casa de la Música, bajo el respaldo de San Luis Disco. Para cantarle a un amigo, que mejor que una tonada, y más y bien me adornara, por un cogollo florido, canción de versos sentidos que brota del corazón. Y al dejarle mi canción, le brindo de mil amores un ramillete de flores de mi jardín de cantor. Quiero que viste conmigo, porque yo siempre valoro, más que un inmenso tesoro. La calidad de un amigo, llena la copa de vino, déme un apretón de mano, y en un abrazo de hermano, déme un pedazo de vida. Hola, ¿cómo están? Soy Soledad, de Grupo Solfear, y acabamos de bajarnos del escenario de la casa del poeta Antonio Esteban Agüero. Estuvimos presentando nuestro nuevo disco que salió este año, Autóctono, junto a algunas cancioncitas que nos vienen siguiendo. Así que, bueno, súper contentos de poder hacerlo en este marco histórico de la Villa de Merlo. Se le hace duro el camino, a quien no le gusta andar, dignitario campesino, al final lo mismo da, somos todos peregrinos, de regreso a algún lugar. El olmo nunca de peras, el manzano no es lugar, la liebre siempre está alerta de un golpillo criminal, y el hombre que no despierta parece que le da igual. No te vayas, esperanza, brille en esta soledad, que en un huyo se alonanza, susurrando la verdad. Bueno, estuvimos presentando, como hacía Soledad, las canciones de Autóctono a este disco, que lo arrancamos en mayo, le dimos a la luz, este hermoso disco, que compone, que está compuesto por muchas canciones de, bueno, de Guki Tolosa, de Gino Cardarelli, Mariana Pilanes, Roberto Maño, Arida Hernández, Gianni Lui, el Tucu Sumaeta, toda gente querida de nuestra y de la zona, así que, bueno, esta noche fue un poco eso, volver a traer el disco Autóctono acá a la Villa de Merlo. No pienses que por distancia, mi flor, voy a dejar de amarte más. Búscame en el churrillero, o detrás del verdor de las montañas, emergiendo desde el silencio, mi voz te canta la atorada. Segundita no más. Un poquito el objetivo del disco Autóctono es que, bueno, estas obras y estos artistas que están un poquito escondidos en toda la provincia salgan a la luz, se empiecen a cantar en todos los escenarios y, bueno, hemos tenido la sorpresa de que la gente ya los reconoce, reconoce los autores también y nos pasó, bueno, esto que en la escuela Santiago Besos se hicieron los intercolegiales y, bueno, eligieron la canción de Roberto Maño, una tonada para el amigo y, bueno, ganaron, así que se está yendo más allá de San Luis a recorrer el país, que es un poquito lo que queremos. Y, bueno, el objetivo más profundo de esto es que, bueno, dejar un mensaje. Todas las canciones tienen un hilo conductor que es que todas hablan del amor. El amor a un amigo, el amor a una mujer, el amor a la música, a los sueños. Y, bueno, yo creo que tenemos que focalizarnos un poquito en eso y dejar de llenarnos la cabeza con todas las cosas que están pasando y con los enojos y con la violencia y empezar a ver todas las cosas hermosas que tenemos que nos brindan tanto amor y que vale la pena rescatarlas y disfrutarlas todos los días. Así que, bueno, ese es un poquito el mensaje que queremos dar con Solferro. Chacarera de los sueños Ando buscando un milagro Ando buscando ese cielo Que soñé lejos estando Me he perdido en los caminos Que otros habían marcado Y ahora ando buscando el mío Y sigo sin encontrarlo Y nos distojo el sendero Por los ojos lagrimeados Mándame una brisa alegre Pa' poder seguir andando No me pidas, chacarera Que renuncie a esta esperanza No me pidas que me muera Ni que detenga mi marcha Si se quedan con ganas de escuchar Y si no pudieron venir esta noche Nos pueden seguir a través de las redes sociales En Instagram como solfe.ar Y en Facebook como Solfear Para que sigan todas las cosas que estamos haciendo Hemos presentado durante el año varios videoclips Bueno, haciendo un poco la publicidad A estas canciones tan lindas Que tienen un montón de cosas para decir Así que los invitamos para que visiten nuestras redes Y nos sigan Y los pájaros serán amulés En lo intentivo de la soledad Y los pájaros serán amulés Y los pájaros serán amulés En lo intentivo de la soledad Y los pájaros serán amulés 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 Canal 13 Bien Nuestro Palabras de poetas Navegando mundos de papel y tinta Mi temor de fuego no cesa Y por el crocante monte Viajan semillas en el aire Es el tiempo del viento Que cumple horarios y esparce la vida al voleo Sobre la tierra suelta Ella daría lo que fuera por salir de esta ventana y abrazarlo Nunca probó la lluvia Petunia lila de maceta colgante Son tiempos de humo Ni bien llueva Te junta un vaso En la casa del poeta se realizó el evento de K-Pop Gangnam Donde hubo concursos de baile fan dancer Trivias y adivinanzas K-Pop Karaoke Charlas de cine coreano Música en vivo Premios por coreografía y vestuario Te mostramos cómo se vivió esta jornada Que contó con visitantes de toda la provincia ¡Que lo disfrutes! Música en vivo 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 evento que fui fue acá en verlo precisamente en el animarlo y bueno mezclé lo que era el cosplay y las canciones de anime todos los que eran covers y armé un show citó y ahora bueno me presenta recién en la casa del poeta en el evento gandam nuevamente y bueno hice un poco de todo hice anime hice pop y también hice el capo está muy bueno está muy relajado de aún da mucha calidez tanto el lugar como la gente está muy está muy lindo la verdad que siempre es bonito venir a estos eventos y hay que verlo porque le transmite mucha calidad de la gente es muy buena onda es como que pasan y yo que bien te ves y por ahí ni te conocen y no por uno que sea artista sino que entre la gente también suelen pasar esas cosas estoy muy agradecida por la bueno la invitación y la organización es muy buena todo a tiempo y en forma que es muy raro que pase así que estoy muy feliz mi nombre es bayan obregón tengo 22 años soy fan dancer bailo desde los 11 años y bueno me invitaron a este evento la gandam acá en merlo yo soy de villa mercedes videco invitado y vinimos a presentar junto a un grupo se llama k kings hacemos dance cover de kpop y danza urbana y nos invitaron a todo el grupo a ser una muestra de coreografías y a estar como jurados acá en el evento el evento me parece muy tranquilo me encanta que sea al aire libre no no he visto muchos eventos que sean al aire libre de este estilo la mayoría son así en galpones cosas lugares cerrados hay mucho calor y que sea al aire libre me parece muy lindo la verdad espectacular la organización lo mismo que dijo camis todo a tiempo la atención a los invitados muy buena del que por lo que más me gusta son las coreografías coreografías expresan mucho más de lo que pueda hablar la letra de por sí o de lo que la misma música puede decir y me parece un medio de expresión muy bueno tanto para la gente de que le gusta este mismo género kpop o para cualquier otras personas que le guste la música estamos acá en el evento de ganga que es un evento inspirado en todo en la cultura de del kpop y todo el mundo de de la del anime así que es un honor para mí estar acá y juzgar lo que es la pasarela de cada participante en lo que se van a estar juzgando lo que es los idol gear y idol boys que son los estilos de vestimenta de los de los personajes me parece que es algo lindo para que la gente demuestre lo que sabe hacer vestirse y demostrarse al mundo tal y cual es y que es lindo somos los locutores los que animamos el evento ya venimos trabajando con la gente que organizó la gangnam fest hicieron animarlo que es otro evento y la verdad que venimos laburando en conjunto hace ya un año un año un año y lo venimos haciendo muy bien la verdad que nos tratan muy bien siempre y bueno la idea es esto que el evento tenga su dinámica que es entretenido que los espacios muertos la gente realmente se entretenga y que no sea una locución tradicional sino que sea más bien como si fuera un programa en vivo en el cual tratamos de eso de que se diviertan y que la pasemos todo mucho mejor la verdad que queremos agradecer tanto a los chicos como a la casa del poeta que hace rato que vienen haciendo movidas no solo esto así que la verdad que está genial está genial el espacio la gente de técnica sonido cámara luces todo fue espectacular nos recibieron re bien no Acabamos de finalizar una jornada bastante buena con mucha asistencia y mucha gente así que estamos muy contentos por los resultados y por toda la juventud que ha recurrido al espacio con muchos concursos con muchos concursos, muchas actividades hubo juegos, hubo premios hubo mucha gente bailando, que es lo bueno vuelvo a repetir, muchos jóvenes también se coparon con la movida y bueno, también parte del equipo que nosotros venimos empujando este proyecto de hace mucho tiempo le ofrecimos un espacio de cultura surcoreana Hoy hubo muchas participantes para el concurso de lo que es el Fandars hubo gente tanto de Villa Mercedes como de Córdoba, de San Luis también de Merlo, que por suerte hay gente que le gusta esto y estuvo buenísimo porque de otras ediciones hubo más presencia esta vez más concursantes En teoría lo que es los eventos de K-Pop son únicamente lo que es la cultura y el entretenimiento coreano ya de por sí eso tiene mucha música, tiene mucha movida, tanto doramas, tiene cine, tiene muchas cosas buenas que podemos traer a este evento y tratar de meterlo para que la gente se divierta y disfrute de lo que le gusta tanto la música como las coreografías, ver videos, cosas de dramas, cine y está bueno que en un solo lugar, en un evento de varias horas todo eso esté en un solo día y lo puedas disfrutar al 100% La política en Corea no es muy linda que digamos, pero eso es lo que tiene bueno Corea, que ellos tienen algo de que escaparse con todo esto que es la música, los dramas ese entretenimiento a ellos les gusta porque están muy alejados de lo que viven día a día porque es totalmente diferente a la vida que tenemos acá ellos viven todos los días 24 horas de pie trabajando, haciendo un montón de cosas, creando contenido, creando música, creando artistas y es algo que tienen para escaparse de la realidad que tienen allá en Corea lo bueno que yo destaco por si es la música que tras los años se fue expandiendo más al principio, bueno muchos conocen el Gangnam Style, fue técnicamente lo que pisó Latinoamérica un coreano cantando el Baile del Caballo que era lo más conocido en esa época, por allá en el 2012, 2011 y bueno y después de ahí empezaron a surgir más grupos, más artistas, más conocimiento por ejemplo en el 2017, BTS que hizo un gran golpe en toda Latinoamérica y tenemos hoy en día esa cultura de alguna forma metida en nosotros tanto escuchando música como queriendo aprender el idioma y todo lo que abarca Corea bueno este no va a ser el último evento obviamente de lo que es el Kpop, va a haber muchos más eventos pronto el año que viene tenemos el Animerlo, después del Animerlo pensaremos si volver a hacer otra edición que lo más seguro es que sí, así que nada, vamos a seguir con esto que está bueno nos vemos en otros encuentros, en diciembre, 10 de diciembre en el Parque Recreativo y en el Club San Martín el 5 de febrero bueno chicos y así despedimos la primera edición de Kpop y nos besamos uno aquí llegamos al final de Casa del Poeta en primera fila siempre acompañando la cultura y el arte de nuestra región podés revivir este y todos los contenidos del Centro Cultural en los canales de Youtube Programa Cultura y Centro Cultural Casa del Poeta te esperamos la próxima semana para disfrutar un nuevo encuentro de Casa del Poeta en primera fila ¡Gracias!